Hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas todos y todas de nuevo a Scrapadictas canal este día vengo con un vídeo no sé si corto o largo ustedes saben que yo prometo y no cumplo digo que va a ser cortito y hago un vídeo muy largo hablo mucho chicas ustedes disculpen el vídeo va a ser para explicarles cómo va a ser el intercambio del mes de junio ya las bases están en el grupo de Scrapadictas material perdón ahí están ya las bases del intercambio pero como el mes pasado voy a explicárselas yo en vídeo porque muchas chicas generalmente tienen dudas y así es más fácil para todos y para pues para yo no estar explicando tanto y ustedes no estén ahí con la duda es más fácil así ustedes lo ven en vídeos para explicarme muy bien y si no chicas no duden en enviarnos inbox y preguntarnos o en la publicación que se colocó ya en el grupo ahí mismo ustedes pueden poner sus dudas no importa ustedes pregunten el punto es que todos quedemos muy muy contentos con este intercambio y bueno el intercambio de este mes va a estar a cargo bueno no es de este mes estamos mayo todavía del mes de junio va a estar a cargo de guía arriba de neira ella lo está organizando y les voy a leer el post bueno no completo pero más o menos lo que ella publicó para que nos quede claro a todos la regla número uno para el intercambio del mes de junio es que si debemos el intercambio anterior chicas el del Mason Jar no podemos participar en este así es que por favor chicas las que deben el intercambio del Mason Jar son algunas todavía y la fecha de envío se pasó hace muchísimo tiempo les pido de favor chicas que hagan sus envíos para cumplir con ese intercambio y en todo caso si quieren participar en este pues ya saben es un requisito que ya esté pagado ese intercambio pagado pues entre comillas por decirlo de alguna forma y bueno ahí como número dos este guía les pone que hay que ser compartidas y sinceras por ejemplo hay chicas que están comenzando que tienen poco material y hay chicas que ya bueno ya son pro en la materia ya tienen muchísimos materiales tienen mucho conocimiento ser sinceras en ese caso de que bueno yo este no tengo mucho material te parece si te envío no sé tal cosa y que la otra chica diga si si yo estoy de acuerdo contigo yo te voy a enviar aunque tú no me envíes eso yo te voy a enviar esto porque yo quiero porque lo deseo el caso es tener una comunicación chicas no esperar a que nos manden un montón de cosas súper bonitas y nosotros mandar tres cuatro cositas que en el caso porque no tenemos pero no hablamos entonces ese es otro de los requisitos chicas ser bien sinceras con nuestras parejas que nuestra pareja no esté pues se puede decir engañada esperando otra cosa que no va a recibir porque no podemos o porque no tenemos el requisito número tres es elaborar un tag las medidas de este tag van a ser de 8.5 pulgadas por 7 3 cuartos que en centímetros se los pusieron también ahí es 21.5 por 19.5 8.5 pulgadas chicas pues es es un tag gigante la verdad es un tag muy muy grande sería este por aquí y 7 3 cuartos pues hasta aquí si es un tag gigante este este es uno de los requisitos como lo van a decorar bueno eso es a elección de ustedes muchas chicas no saben que es un tag bueno yo les voy a decir a grandes rasgos que es un tag y les voy a mostrar unos que tengo aquí que no hice yo que los he recibido en intercambios por ejemplo este es un tag y este es un tag grande por cierto no es tan grande como el que se piden en intercambio pero si es un tag grande es simplemente como una etiqueta puede llevar o no llevar un listoncito decoración puede ser al gusto de cada quien por ejemplo este está decorado con un aprimador miren que bonito está este es un ejemplo de un tag aquí tengo otro ejemplo de otro tag que tampoco hice yo lo recibí en un intercambio lo voy a poner así de lado para que lo observen si se fijan ustedes la decoración puede variar pero mucho o sea cada quien utiliza lo que tiene en casa o lo que puede adquirir cada quien utiliza lo que tiene por acá tenía otros déjenme otros más pequeños pero igual son tags este es un tag este no está decorado chicas un requisito es que esté decorado no queremos mandar así el puro cartoncito ese no es el punto hay que decorarlo bonito para nuestra compañera acá tengo otro otro tag estos son ejemplos para que las chicas que no conocen aún los tags porque si hubo una chica que preguntó porque ella es nueva así es que yo quiero esclarecer ese asunto así son los tags solamente hay que dar la formita aquí puede ser redondito puede ser esta forma este hay otros tags así como estos o sea no importa la forma pero que quien se parece espérame tantito por ejemplo tengo este paquete de tags están en blanco listos para para decorarlos para alterarlos y bueno esos serían el tag enseguida vienen cinco embellecedores que son los embellecedores bueno un embellecedor es cualquier cosa que nosotros sepamos hacer para decorar ya sean los proyectos de scrap o algún intercambio o para regalarlos este lo hice yo este otro también lo hice yo déjenme les muestro este lo recibí en un intercambio si aquí hay más y bueno estos son los embellecedores chicas cinco cinco tienen que hacer cinco embellecedores ahora el siguiente requisito son tres sobres hechos con hojas decoradas por ejemplo yo tengo este aquí que no hice yo que recibieron un intercambio vean que hermoso está muy bonito este es un sobre con papel decorado yo tengo aquí otros que yo hago con mis recortes y los voy poniendo por aquí para tenerlos listos para que son los sobres bueno los sobres van a ser para colocar nuestros embellecedores en ellos y que lleguen pues con un poquito de no sé digamos de estilo que no lleguen por ahí sueltos rodando en el sobre no se ven lindos así chicas hay que esforzarnos recuerden que siempre lo que queremos recibir hay que darlo nosotros también si para eso son los sobres hay que ver otro estilo de sobre por aquí a ver si tengo no bueno ya no tengo sobres ya estos son bolsitas pero bueno cinco sobrecitos no tres sobrecitos tres sobres el tamaño no viene especificado chicas ya es su selección de ustedes tampoco no queremos unos sobrecitos así pequeñitos verdad hay que hay que hacer algo lindo este les quiero enseñar también como recibí yo algunos embellecedores miren aquí está otro tag otro otro embellecedor miren que bonito es un rocetón con un botón y listo y queda súper súper lindo aquí tengo yo algunos embellecedores vean esta es una linda manera de empaquetarlos muy bonitos miren estos que hermosos están ok y bueno esta es una idea de como ustedes pueden empaquetar sus embellecedores otros requisitos son papeles 6x6 son 6x6 pulgadas chicas ok yo aquí tengo mi cajita con papeles 6x6 5 papeles pues ok este 5 papeles los sacamos los sacamos los contamos 5 papelitos es lo mínimo chicas si ustedes quieren poner 10 o quieren poner 8 no importa pueden ponerlos pero no menos de 5 ok 5 papelitos 6x6 y bueno yo quiero darles una idea de como acomodar sus cosas al menos yo creo que yo lo haré así la verdad me gusta la idea bastante estuve buscando alguna bolsa para hacer un una bolsa cargada pero del tamaño del tag como el tag es muy grande no encontré así es que tendría que ser pues hecha a mano la bolsa pero miren por ejemplo tengo estas bolsitas y estas o estas que son las que conocemos que simplemente ya saben doblan aquí pegan cortan la parte fea y empiezan a acomodar acomodar sus embellecedoras por ejemplo yo acomodaría así este bueno este está muy grueso no entra ok y luego digamos que este es mi tag vamos a suponer que este es mi tag lo acomodaría espérame no este está muy muy grueso no entra digamos este lo acomodo así y luego pues los embellecedores ya saben van en sobrecitos entonces acomodaría los sobres con sobrecitos así por ejemplo y miren quedaría un sobre una perdón no es sobrecargado es bolsa cargada con todo lo que hicimos y se vería y se vería super lindo llegaría muy bonito a nuestra compañera y bueno esta es una idea chicas solamente que yo les doy me llevo visita un gatito este bueno es una idea que les digo yo pienso que yo lo haría así de esta forma me gusta bastante la idea solamente que pues si tendría yo que hacer mi mi bolsa cargada porque mi bolsa porque pues el tallo es muy grande y hay que respetar las medidas que nos dieron chicas no hay que hacerlo más chiquito este entonces espero haberme explicado chicas las fechas tenemos hasta el 5 de junio para anotarnos así es que nos queda bastante tiempo au au no rasguñe y para el 17 de junio es la fecha límite de envío chicas por favor vamos a respetar las fechas 17 de junio si creen que no pueden cumplir chicas este organizen sus tiempos o hablen con sus compañeras o si de plano no pueden pues no se anoten chicas para no quedar mal este que más que más que más se abrirán dos álbums esto es bien importante chicas por favor se abrirán dos álbums uno para que ustedes coloquen sus números de guía es lo más importante porque allí es donde nosotras como administración del grupo sabemos quién envió y quién no si tú por x o por y olvidas colocar tu foto ahí de tu comprobante de envío nosotros no vamos a saber qué enviaste y te vamos a poner ahí una marquita donde no enviaste intercambio y no vas a participar en el siguiente entonces pues puede ser algo injusto porque enviaste pero no colocaste la foto que no se les olvide colocar sus fotos chicas las carpetas ustedes las pueden editar no nada más la administración ustedes las pueden editar y poner sus fotos ahí en la carpeta y va a haber otro otra carpeta donde ustedes pueden poner fotos de lo que recibieron ya ahí este pues a nosotros nos encanta ver lo que ustedes suben lo que ustedes reciben pero ese sí no es obligatorio si quieren lo ponen y si no pues no aunque es muy lindo es como una forma de agradecimiento a nuestras compañeras poner las fotografías porque así uno se da cuenta bueno pues lo valoró le tomó fotos unas fotos lindas porque hay veces que chicas por favor ponen las fotos así de cabeza así como que y luego oscuro no se ve nada o borrosas aunque sea una o dos fotos pero bien tomaditas que se vea lindo lo que nuestra compañera hizo nosotros no sabemos qué tanto trabajo le dedicó así es que hay que valorarlo chicas y bueno esos son consejos que yo les doy no estoy regañando para nada son consejos que yo les doy bueno como a mí me gusta pensar y como a mí me gusta hacer las cosas pero ustedes decidan chicas así es que bueno ese es el video de hoy espero haberme explicado y si no ya saben un mensajito a mí o a las administradoras o ahí mismo en el grupo de Scrapaditas Material y ya 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 me voy a callar las dejo para que háganlos nos vemos en otro video chao 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 Gracias por ver el video.